Bueno maestro, nuevamente acá en el Carnaval de Barranquilla, ¿cuántos años ya siendo partícipe de esta gran fiesta Colombia? Oh, muchos años, yo arranqué en el 75 y creo que simultáneamente estuve llegando aquí, 72 arranqué, yo creo que estuve aquí por aquí en el 75, sí exactamente por ahí. Desde ese momento para acá, bueno, no ha parado el hecho de estar aquí todo el tiempo en los carnavales. Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta del Carnaval de Barranquilla? No, mira, aquí todo está bien, la ciudad ha crecido hermosa, el arte culinario es de primera, la alegría del público, que parece que trabajaran todo el año para divertirse en carnaval, todo el mundo se vuelca a la calle, es algo tan bonito que si siguen así pueden montárselo encima del Carnaval de Brasil. La gente siempre lo está apoyando, ayer ¿cómo le fue por ejemplo en Baila a la Calle? Primera vez ahí, ¿no? Primera vez y la verdad es que vi mucha gente, se perdía la vista de gente porque había otra tarima al final de la calle y lo que había ahí era pero una multitud bastante considerable. Bueno amigos, de hora 7.24, Oscar de León saludando a la gente buena, les quiere y de gratis, no les cuesta nada. ¡Ay! ¡Ay!